Señor Presidente, no era le sala, el proyecto de ley por la cual se nos convoca en esta oportunidad es muy acertado por cuanto persigue modificar las disposiciones pertinentes de la ley 19.095 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, con el fin de que en los salones de música en vivo se puedan presentar espectáculos de música y expender alcohol, sin que haya que recurrir a la solicitud y obtención de patentes de cabaret, que como es sabido, su tolgamiento son muy resistidas por los concejales de diferentes municipios, porque los locales que funcionan con dichas patentes no gozan de siempre de tan buena reputación. Se trata entonces del otorgamiento de una patente del expendio de alcoholes de carácter accesorio para que los asistentes de este tipo de espectáculos puedan consumir en dichos recintos bebidas alcohólicas mientras disfrutan de presentaciones de artistas nacionales de música en vivo. El valor de este tipo de patentes será de 3,5 UTM, tal como lo señaló con mucha claridad el Ministro del Consejo de la Cultura y las Artes de la Comisión de Salud, se trata de facilitar el fomento de la difusión de música en vivo por parte de artistas nacionales a quienes debe ayudarse en la expresión de su arte, por lo cual, y atendiendo a esta loable finalidad, nuestra Comisión lo aprobó en forma unánime. Por dichas razones, insto a los colegas que le demos también nuestro voto favorable. He dicho siempre, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.